¡Buenísimos días! Bueno, estamos a sábado, como ya veréis, estoy grabando con mi Samsung por mi web. Ahora me lo enseñaré, el Samsung S5. Y bueno, ¿qué os quería decir? ¿Qué os quería comentar? Que no sé lo que vamos a hacer, ¿vale? Porque es feria en mi pueblo, obviamente. Feria de día porque ayer estuve a la noche y me acosté a las 4.30 y 5, no me acuerdo, de la hora de la mañana y me levantaba a las 9 a limpiar la casa. ¡Ole mi valor! Porque el Gordi hoy estaba trabajando. Bueno, entonces voy a pasear los perros. Yo más o menos estoy, más o menos, decentemente vestida porque no sé si vamos a ir a la feria de día. O, la verdad es que no tengo muchas ganas porque tengo ganas más de estar así de tranquileo por casita, por casita no. Entonces, bueno, estar tranquileo así en el mundo comprando, pero no sé lo que decir algo. Yo os quería enseñar ahora, se me acabo de acordar, voy a encender la luz. ¡De qué el Gordo me regaló! Mira, yo hasta me gusta tener muchos llaveros, ¿vale? Y entonces pues me regaló este elefantito de la suerte y me da lástima porque dice que si se rompe la trompa, trae más la suerte. Pero intentaré que no se me rompa. Y me lo regaló de la feria, de hecho también me lo conseguí en otras ferias. En fin, tonterías varias. Y este que vamos a pasear a los perros que los tengo aquí. ¡Uh! ¡Qué pelo! Esto es, ayer me hice sorriso, pero como tengo un remolino, pues ahí me viene para... Como hoy no me he tocado los pelos ni nada, no sé, dale, como me he levantado, me he peinado y me he puesto a grabar. Bueno, me he arreglado, limpiado y todo eso. Pues, eso es bueno. Pues, voy a hacer una conferencia que se va a usar en una crema animal que le voy a apenar y a manzanar una crema. Voy con una amiga, me voy a decir que va a salir. Así que, bueno, el pantalón, vale, pero con una trentita mucha grande que quiere que haga. Y... y no se lo haremos. Así que, nada, ahora les comemos a un hombre. Bueno, pues aquí está el día de mujeres, hombres y viceversa. Acabo de llegar, son esos de las 3 y 21, o sea, bueno, todavía no he llegado. Yo estoy comiéndome mi cacho manzana, porque me la tengo que verte por la mitad, por el PIRDI. Y esto, un día de mujeres, hombres y viceversa. Porque, claro, si no han chusco los altavozos, ya no funcionan. Y a ver lo que... lo que... Porque hay cosas que no... Adivina gordos cuántos. Y comemos en 10 montaditos. Con el gordi. Mira qué sale. Bueno, estaba todo cerrado. Ya hemos comido. Y... Vamos aquí con el gordi. Que hemos comprado. Dos, tres, aquí ya muy poquita. Para cuando nos compramos. ¿Compriste para otro jaudo de la gorda? Tanto no he comprado, no he comprado nada. Ya. ¿Pero para otro jaudo de la gorda? Ajá. Pues esto. Uy, qué rara me veo. Casi me veo. Ay, aquí hemos oscurito. Y esto que vamos ya para el coche. ¿Qué quiero? Y está ahí en bota. Es de tanto. Está hincha de como mucho la gordota. Ella no comía tanto nunca. Antes sí. ¿Para qué? Antes, antes. Y esto se va con la escalera. Y esto. Vamos a poner el coche que está ahí mismo. Sí. Y nos vamos para el coche. ¡Hola! Bueno, no se nos ve muy bien, pero nos vamos de feria. Acabamos de llegar y nos vamos de este día. Como la tenemos al lado. Pues vamos de feria que sigo ahora. Sí. Y nada. Y nos hemos cambiado. Y nos vamos a la feria. Sí, que no grabaré porque la feria no voy a grabar. Pero si mañana vamos a la playa, grabamos también más y hacemos de dos días. Claro. Y es entonces, bueno, me despido. Mañana hagamos lo que hagamos, grabamos. Pues nada, que es que nos vamos. Que es que, para que veáis que me acuerdo de ustedes. Y que nos vemos, bueno, ustedes me ven y dentro de este mundo lo cagamos. Ahí estamos. ¡Hasta luego! Bueno, bueno. Y lo prometido deuda, os dije que si queréis alguna que me dijerais para saludaros. Y bueno, está por aquí Raquel, que quiere que le salude. Pues un besito, cariño. Y pues lo estoy enseñando así, porque no sé, me hace ilusión que lo veáis y demás. Después Paula Muñoz. Paula también, un besito. Que esta niña me encanta porque casi siempre estamos hablando y es que es un amor de niña. Un besito, guapísima. También Lourdes. Que si yo quiero, pues otro besazo para ti. Que esta niña sí que me encanta. Fue los otros días a Primor. Y se acordó de mí. He hecho una foto y me... Como que puso Delia, que se acordaba de mí. Y me hizo mucha ilusión. Porque, no sé, me hace ilusión que usted os acorde de mí y demás. Y pues yo y mis circunstancias. Ya sabes, pues otro saludito para ti. Este también tiene un canal. Por si le queréis seguir o lo que sea. Pues os lo dejaré en la cajita de información. Y otro besazo para ti, guapísima. Mua. Fantasía, amor. Yo a ti es que te como. Esa niña antes la verdad es que hablábamos muchísimo. Ahora la hablamos tanto porque cada uno tenemos nuestras cosas y demás. Pero es que me encanta. Es que empiezo a seguirla en Nacha si queréis o lo que sea. Porque también sube fotos y vídeos y demás. Y muchos, muchos besitos, cariño. Y por supuesto que nos vamos a ver. Que seguro que vamos a quedar este verano. Y que a ver también cómo se presenta el trabajo y demás. Pero seguro que sí. M.Smile también me dice que la saludo. Y no me tienes que dar las gracias para nada. Porque yo la hago encantada. Y muchos, muchos besitos, cariño. Minito también. Que le salude. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias porque te gusta mi canal. Yo sé que siempre estás ahí dándole a me gusta y demás. Y que gracias, cariño. Y después Carla. Pues también quiere que la salude. Como ya estáis viendo. Por supuesto que sí que te saludo. Lo he estado abriendo todo ahora. Así que por eso. Porque después no se podía ver. Entonces por supuesto. Por supuesto que te saludo. Y otro besazo enorme para ti. ¡Muay! Vamos a bajar un poquito a poco. Vamos a bajar un poquito. Este sí que es bonito. ¡Muay! ¡Bien! ¡Hostia, mamá, mamá! ¡Hostia! Ya está, la verdad. Este. Ya está el año que viene. Tú lo sabes, ¿no? Pues nada, chicas. Ya nos despedimos de todo luego, ¿verdad? Ya nos vamos a despedir. Que espero que os haya gustado. Y que un año más os llevo con nosotros a la feria. ¿Qué sí? Sí. Y nada, que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Os dejamos con los humareas. Y nos aprecia. Nos aprecia.